Cuando uno atenta contra su propia vida, no hace más que maldecirse ante la eternidad. Y la siguiente historia es la confirmación de que la vida y el alma de las personas tal vez se es debatida por seres divinos o de inframundo. Esto es lo que cuenta una persona quien prefirió permanecer en el anonimato. Cuando tenía 7 años, mi tío se quitó la vida. Era muy chico y no comprendía por qué esas personas lo hacían. Me preguntaba qué tan grande era su tristeza para cometer un crimen contra sí mismos. Conforme iba creciendo, veía en los periódicos fotografías de personas que se colgaban de una soga. Todas ellas con una posición en particular, arrodillados, cabizbajos por la tensión de la cuerda y algunos con rasguños en el cuello. No lo entendía hasta que un día, otro de mis tíos hablaba de un amigo muy cercano, cuyo hermano decidió colgarse, provocando que se hiciera las mismas preguntas que un día me hice. Sentía una profunda tristeza por la pérdida de su carnal, como él le decía. Que una tarde después de no encontrar respuestas, decidió buscarlas. Comenzó afilando su machete, le sacó todo el filo que pudo y le dijo a su esposa. Ahorita voy a saber por qué la gente se ahorca. Cuando veas que me estoy yendo y que ya no puedo más, agarras el machete y cortas la soga. Su esposa no daba crédito a lo que oía. Lo tachó de loco, pues no pensó que realmente lo haría y salió de la habitación. Pero mi tío seguía obsesionado con eso. Esa noche tomó la soga de su hamaca, la ató a su cuello y se colgó. Su esposa milagrosamente entró al cuarto, justamente cuando él estaba por morir. Sin pensarlo fue por el machete e hizo lo que horas antes él le pidió. En cuanto lo hizo salió a pedir ayuda. Tiempo después tomó valor para contarle lo que vio, con un terror que le invadía la mirada. Él dice, que segundos después de atarse la soga al cuello y proseguir, empiezas a sofocarte y te arrepientes de haberlo hecho. Pero llega el demonio con dos costales de oro extremadamente pesados, uno en cada mano y se monta en tu cuello con un pie en cada hombro y comienza a saltar. Hasta que pierdes la conciencia. Su esposa por su parte relató que al cortar la soga salió corriendo porque sintió que algo la perseguía. Algo tan salvaje o como un enorme perro con rabia. Él, desde entonces piensa que la gente puede tomar la iniciativa de arrebatarse la vida, tener el valor de enrollarse la soga al cuello, pero cuando sienten que el aire ya no es suficiente, es cuando posiblemente se arrepienten. En el desespero se rasguñan el cuello con el único fin de quitarse lo que lo obstruye. Y tal vez puedan desistir de la decisión, pero llega el demonio y termina con lo que empezaste. También dice que como ya vio lo que pasa, está seguro que el maligno no tardará y vendrá por él. Si el video te ha gustado, por favor deja un comentario y comparte este video. La gran mayoría de las personas tenemos como algo ideal, antes de despedirnos de este mundo, vivir la vejez al lado de un compañero o compañera de vida, disfrutar nuestros últimos días y sobre todo tener una vida plena y tranquila. Lo siguiente que te voy a contar no es sino todo lo contrario a todo lo anterior dicho. Sin embargo, sabemos de antemano que en muchos casos la vida no es justa. Un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, Doña Berta Elizalde, una mañana normal preparaba el desayuno para su esposo. Ambos ya mayores de edad, apenas tenían que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico en la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida, eran una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno se imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la pérdida de sus hijos. Todo comienza cuando llegaron al lugar unos hombres supuestamente trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían supuestamente que uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno donde habían vivido desde hace 60 años. Los hombres bajaron de un ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno, mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de Doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta por supuesto quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó Buenos días, ¿se les ofrece algo? Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a Doña Berta lo que ocurría. Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles por favor. Doña Berta no era tonta. Sabía que las cosas no andaban bien y en efecto, estas personas estaban intentando aprovecharse de el mal manejo que tenían las escrituras del terreno. que si bien no tenían todo en regla, era mentira que según uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. Esperen, voy a ver dentro de la casa, dijo la señora. Habló con su esposo y a los pocos minutos, este salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. ¿Has visto cómo salió el pinche viejo? Este no sabe lo que le espera. Dijo uno, al parecer, estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera Doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche y como era costumbre, el esposo de Doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en el gallinero, los animales bien encerrados y atados, casi había terminado cuando de pronto, un ruido extraño llamó su atención. Pero el pobre señor apenas veía, entonces tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó. Lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía como el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perfeccionar pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente en un acto de desesperación en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que supuestamente su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo pasaba al otro mundo. Tuvo un presentimiento. Doña Berta con una extraña angustia en el corazón salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver al asno manchado de sangre tropezó con su esposo sin vida. Doña Berta lloró como cuando perdió a sus dos hijos. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía. No avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa junto al árbol donde había limpiado su sangre y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperadamente un viejo libro. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre la cual según dicen fue bruja y cuando partió de este mundo dormida en su cama tenía una macabra sonrisa en la cara. en el libro venía un conjuro específicamente prohibido. Era un ritual de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con esa ceremonia podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien se quiere conjurar. Doña Berta sabiendo que tenía los días contados decidió tomar venganza contra quienes le arrebataron a su esposo dándole su alma al diablo pero pidiéndole un favor a cambio hacer pagar a quienes le quitaron a su esposo. el 18 de mayo las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta había cinco cuerpos de personas aparentemente destrozadas puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. no no se trataba de un narco mensaje las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes se trataba de algo más cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente decidieron tocar la puerta de la casa de Doña Berta pero nadie abrió al intentar forzarla ésta se abrió con facilidad y debido a la importancia del caso decidieron entrar a investigar lo que encontraron dentro fue escalofriante Doña Berta estaba sentada en una silla con una sonrisa en la cara bañada en sangre con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las cinco personas que estaban afuera apiladas Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales de pronto cerró los ojos y su corazón se detuvo mientras lentamente dibujaba la misma sonrisa que tenía su madre a la hora de partir la fotografía la fotografía que miras es la única que se tiene sobre Doña Berta con el collar de ojos censurado obviamente debido a que esta imagen no es permitida esta sonrisa afirma que el trato valió la pena ¿tú qué opinas de el trato que Doña Berta y el señor amo de la oscuridad celebraron? cuéntame ¿qué hubieras hecho tú en una hipotética situación como la de Doña Berta? si el video te gustó por favor compártelo en México las sectas satánicas fueron adoptadas de grupos provenientes de Estados Unidos y desde hace más de dos décadas han tenido mayor afluencia en nuestro país según el Centro de Investigación del Instituto Cristiano de México el satanismo está clasificado como una religión centrada en el culto y devoción a Satanás o Lucifer el satanismo es un sistema de creencias que expresa en símbolos rituales liturgias y se sustenta en tradiciones doctrinas y libros considerados sacros por sus adeptos en este sistema de creencias el personaje central al que se le rinde culto es Satanás estas organizaciones secretas que rinden culto al demonio registraron un incremento a finales de los años 90 en los últimos años ha habido un resurgimiento del satanismo en México recordemos también a los necosatánicos Adolfo Constanzo y Sara y Sara Aldrete famosos por sacrificios y masacres en Matamoros desde 1997 el exorcista y también entonces secretario general de ese organismo Ramón Godínez Flores advirtió que los grupos de culto a Satanás tenían una gran presencia en la frontera norte y que estaban abundando cada vez más de acuerdo con Godínez Flores las sectas realizaban misas negras en donde sacrificaban a seres humanos y cometían otros graves actos inmorales además de utilizar hostias y cruces sagradas más recientemente existen registros de que en México se ha detectado que el satanismo ha tenido un mayor incremento en los estados de Nuevo León Tamaulipas y Chihuahua así mismo en el sureste mexicano y en zonas donde se sincretiza con otras creencias de sustrato ocultista según reveló el estudio la clasificación de satanismo en México elaborado por el Instituto Cristiano de México conocido por las siglas ICM en las ciudades de Ciudad de México Guadalajara y Monterrey también han visto un incremento en todas las variedades del satanismo de acuerdo con el ICM en México hay cuatro tipos de satanismo de iniciación informal comercial religioso satanismo no tradicional y por último el tradicional más elaborado y en el que ya se practican las llamadas misas negras ya entrados en el tema hablemos de algo muy reciente que sucede en Veracruz esto no es un secreto que allá existen personas quienes creen y practican la santería desde hace ya mucho tiempo Veracruz siendo el estado vecino del país cubano Cuba tierra donde la mayoría de gente le da preferencia de fe a la santería que al cristianismo mercaderes y gente especializada quienes ofrecen sus servicios ¿cuál esto es un mundo de diferencia? a grupos organizados o llamadas sectas satánicas ahora aquí te presento lo que apareció a mediados de este octubre de 2021 Puerto de Veracruz la organización civil llamada protegiendo al ambiente y transformando animales afirma que en la colonia las amapolas dos recibieron una llamada poco después de la medianoche una denuncia ciudadana sobre el sacrificio de animales al llegar al lugar se encontraron gatos gallinas un orón y un conejo todos de color negro símbolos pentagrama de índole satánica al parecer creados a partir de la sangre de dichos animales en el piso así como artículos de uso frecuente de misas negras y demás celebraciones ocultistas en CDMX y vaya más bien en todo el Edomex se reporta lo mismo en las orillas de la mancha urbana zonas prácticamente rurales se reportan seguido rastros símbolos animales muertos artículos comúnmente utilizados en estas misas oscuras queda además decir que sin duda estas prácticas crecen y son cada vez más frecuentes aquí y allá en casi toda grande ciudad hay sitios concentrados de mercaderes de objetos aterradores tierra de panteón figuras ocultistas partes de animales cenizas de muerto y hasta objetos que podrían ser ilegales etc todo esto con el fin de ser y vender productos para prácticas esotéricas magia negra rituales etc lamento profundamente perturbarte pero todo esto es cierto investigalo tú mismo o tú misma si el video te gustó por favor compártelo yo soy Abad por favor apoya este canal comentando y dándole like a este video si el contenido es de tu agrado no dudes en suscribirte y activar la campana solo es para seguir creando contenido como este ahora sí sin más hasta pronto todo this no 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 Gracias por ver el video.